Si hasta Dios está dejado, sangra por dentro Todos muertos, todos vivos, venimos a nuestra mano Un mundo único a Jesús Los difíciles de tu hermano se te juegan de la cruz No te cuido, me voy de tu vela, olvídame ya Si es un vagabundo, mi cabra es morena Si es un vagabundo, mi cabra es morena, no me digas paso, que jamás me va No te quiero, no me quieras, si me tome lo dices, yo no te cuido No te cuido, no te cuido, me voy de tu vela Si es un vagabundo, mi cabra es más No te cuido, 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 no te cu En tus ojos, en tus labios y voz La alcaldía promesa de húmedo y su vida de cor Mis rumanos y los rumanos se recuperaron Y nuevamente lo gritó mi corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video